Amigos es oficial se viene el parche número 13 y también de manera oficial chicos se viene el estadio que muchos de ustedes estaban pidiendo Estamos hablando del estadio del Lurutown, espero que se pronuncie de esta manera Y bueno el estadio de este club inglés pues tal como comentan en su página oficial Amigos crear tarjetas de FC24 nunca ha sido tan fácil Descarga creador kart FC24 y con solo 3 clics crea las mejores tarjetas de FC24 También podrás compartirlas en tus redes sociales favoritas e incluso tenemos una nueva pestaña de la comunidad donde podrás ir compartiendo tus diseños Y por último en el apartado de noticias estarás viendo todas las novedades de eSports FC24 Aquí abajito en la descripción de este video te voy a dejar el enlace directo para que la puedas descargar y disfrutar Estará disponible con el parche número 13 de eSports FC24 el 23 de abril Algo bastante curioso es que ellos comentan aquí en su comunicado que aparentemente deberíamos de estar teniendo este parche Desde prácticamente ya o sea para la vieja generación de consolas tal como dicen ellos en su apartado Que está disponible supuestamente desde el día de hoy prácticamente Pero no chicos por lo menos yo no he visto absolutamente nada de esta información Aquí dice miren está en FC24 ya disponible en la generación 4 disponible en la generación 5 La próxima semana el 23 de abril Así que en este comunicado en teoría dicen que hoy debió de haber llegado el parche número 13 Pero pues bueno la verdad yo no me había metido a la consola de la vieja generación de eSports FC24 Yo no me había metido y bueno ahorita ya nos encontramos Pues para ver si de pura casualidad llegó este parche De momento ningún comunicado de que había llegado un parche o algo Vamos a actualizar las plantillas no había actualizado plantillas en bastante tiempo por acá Así que bueno vamos a estar revisando para ver si si llegó el estadio Vamos a ver en estadios Inglaterra aquí está Lulutown vamos a ver si ya está No todavía aparece el estadio de manera genérica Así que muchos se estarán preguntando pero por qué dicen ellos en su página oficial Que ya está disponible este nuevo parche Bueno fácil y sencillamente por una razón Y es que normalmente se programan las publicaciones Y es por eso que yo creo que desde hace bastante tiempo Ellos ya tenían programada el video con esto que les dijo EA que pusieran En teoría hoy debió de haber llegado el parche número 13 de eSports FC24 Para la vieja generación Pero y la próxima semana hubiera llegado la actualización Pues para los que somos de nueva generación Entonces no llegó Entonces deberían de estar llegando para ambas plataformas El 23 de abril el parche número 3 Así que pues vamos a ver chicos Vamos a ver este pequeño trailer que nos ha sacado aquí el Lulutown FC Para que veamos su estadio como luce dentro del videojuego Vuelvo a repetir Estará disponible para todas las plataformas a partir de la próxima semana El martes 23 de abril Así que bueno también este nuevo parche tengo que decirlo chicos Debería de estar disponible con algunos rostros nuevos Ya por ahí en el pasado hemos visto que ha compartido Pues por alguna razón EA nuevos rostros reales Y les digo en su cuenta oficial pues no viene absolutamente nada de un nuevo parche Ya saben que normalmente pues por acá es donde nos ponen Nos ponen perdón cuando llegan nuevos parches Pero pues podemos ver que de momento no publicó nada EA Por acá abajo pues vemos ¿no? Cuando llegó el parche número 12 ellos sacaron su comunicado Cuando llegó el parche número 11 también ellos sacó su comunicado Así que bueno de momento no está disponible este parche número 13 Pero el parche número 13 estará llegando con este nuevo estadio Y debe de estar llegando con nuevos rostros De momento un rostro de los nuevos que deben de estar llegando Es el rostro de el jugador ecuatoriano que juega en la Premier League Ahorita se los vamos a estar mostrando El de Pervis Estupiñán Aquí ya en el pasado les habíamos mostrado esta imagen Donde pues podemos ver ¿no? Que en esta publicación aparece el rostro del jugador ecuatoriano Pervis Estupiñán En una campaña de no al racismo que sacó eSports Hace algunos días atrás a principios de mes aproximadamente Así que este parche 13 debería de estar trayendo nuevos rostros Ya de manera oficial se ha confirmado que estará trayendo el estadio de el Luluton Y pues me imagino que van a llegar kits Van a llegar también nuevas cosas a la base de datos Que van a estar llegando para el evento más importante Que son los TOTS Así que sí chicos también ya se vienen los TOTS a eSports FC 24 De hecho ya ha salido hoy como que una votación por así decirlo Pues para que votemos nosotros por los jugadores de la Bundesliga Aquí en pantalla se los voy a mostrar para que vean Dice llegó el momento de votar elige el equipo de la temporada de la Bundesliga Y a partir de este viernes vamos a estar teniendo algunos Va a empezar el evento de los TOTS Con algunos jugadores que ya por ahí se han filtrado y demás Pero bueno aquí vemos a los jugadores por los que podemos votar Que pueden llegar al equipo de la temporada Los mejores jugadores Vamos a ver un poquito más a detalle Pues para hacer nuestra votación de una vez aquí Así que bueno espero que se esté viendo en la mejor calidad posible Creo que sí se alcanza a ver Por ejemplo yo no seguí absolutamente nada de la Bundesliga Así que voy a irme por los de vieja confianza Jugadores como Manuel Neuer Yo le digo a este ping pong En la defensa ¿Qué jugadores serían los buenos? Normalmente los franceses suelen ser jugadores de calidad Grimaldo que está haciendo un temporadón en el Bayer Leverkusen Y solamente por poner alguno al azar Pues pondremos a este jugador del Borussia Dortmund Vamos a jugárnosla con Wiers Que también está haciendo un temporadón con el Bayer Leverkusen Musiala uno de los viejos confiables Es Xavi Simons ¿Por qué no? También un jugador que me gusta ocasionalmente Vamos a Ah miren acá está Malen Yo creo que voy a poner a Malen mejor En vez de el jugador holandés Vamos a poner al de la vieja confiable A Harry Kane Lo vamos a poner por acá Y les digo La verdad no he seguido la Bundesliga Yo sé que muchos de ustedes me van a decir de cosas Pero pues me la voy a jugar Con otro jugador del Bayer Leverkusen Y con Openda A ese jugador Que pues lo he visto muy seguido En otros eventos Sacando cartas especiales Así que ya nada más le damos en aceptar Y le damos en enviar voto Y ya chicos Tenemos nuestro voto de la Bundesliga Les digo Yo no he seguido esta liga tanto Pues obviamente nada más Hacer lo de la hazaña Del Bayer Leverkusen Pero pues creo que valía completamente la pena Hacer nuestra votación De los TOTS Así que pues chicos Esta es la información que tenemos El día de hoy Relacionada Al videojuego Me gustaría saber Sus opiniones Se viene el nuevo parche Antes de que termine El mes Parche número 13 Antes de que inicie El evento de los TOTS Yo me despido Nos vemos En el siguiente video Hasta Hasta la Próxima 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 Próxima